¿Qué se va a hacer si se tiene de ahí? Están con nosotros los abogados que ya presenté y que ellos estarán muy cuidadosos del tema legal, en el cual estaremos muy pendientes de que se respete tope de campaña, de que se cuide y además que se vigile, que no se hiera a la ciudadanía con la compra de voto. Yo creo que tenemos que comenzar a dar ejemplos de profesionalismo y de civilidad, conquistar nuevamente la confianza del electorado a los políticos y en especial la confianza para las mujeres. Las mujeres traemos hoy la gran intención de seguir participando porque el trabajo de nosotras es de experiencia, hemos ya estado participando en temas de género, en temas legislativos, pues traigo ya la gran oportunidad de haber sido diputada local, presidenta municipal, no somos improvisadas, venimos a competir y traemos propuesta. Luego de ser una de las favoritas en el PRI, ¿cómo es que viene al PRD? Lamentablemente el Partido Revolucionario Institucional, si no es...